Cuando vienes a mi casa, yo te espero Y como siempre, vienes a provocarme Me abrazas, me besas, te deseo tanto Pero después, te vas y me dejas Al rojo vivo, me quedo yo 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 Cuando vienes a mi casa, yo te miro sin querer Cuando me miras yo te miro, son miradas de placer Con los labios encendidos, te caricias todo en ti Con los ojos de desnudo, y tú dices basta ya Me vuelvo loco y así me quedaré Prendido como un volcán Me provocaste como un fiel, quedo yo Prendido como un volcán Al rojo vivo, me quedo yo 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 Tú me miras yo te miro, son miradas de placer Esas que se ayudan a ver Al rojo vivo, me quedo yo Con los labios encendidos, te vas y me dejas como un volcán prendido Al rojo vivo, me quedo yo Y con los ojos de desnudo Y tú siempre dices basta ya Al rojo vivo, me quedo yo Al rojo vivo, me quedo yo Al rojo vivo, me quedo yo Son ansias de tenerte más cerca a mí Al rojo vivo, me quedo yo Me dejaste con la miel en la boca Y son tus besos los que a mí me provocan Al rojo vivo, me quedo yo Al rojo vivo, yo me quedo Cuando te voy Cuando te voy